Arrestaron a Javier Hernández Hernández de 34 años de edad de oficio obrero con domicilio en la colonia Jardines de Cancún por robar a un estudiante un teléfono celular. Los agentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública acudieron al llamado de auxilio que un docente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Juárez del Estado de Durango realizó, pues el hoy imputado se introdujo a dicha institución donde le arrebató un teléfono celular de la marca Nokia tipo Lumia modelo 520 a una estudiante. El hoy implicado fue capturado por los policías municipales con el objeto hurtado. Además, señaló a la víctima que este sujeto ya le había robado otro equipo celular de la marca Samsung 20 días antes. Por ambos atracos, Javier Hernández fue trasladado a los separos de la Dirección Municipal, donde se realizaron los trámites pertinentes para trasladarlo ante el Ministerio Público para que se realice la investigación.